Abraham Cervantes, Abraham Cervantes, de tu guitarilla Ahí quedó, así es el empiezo A ver despuesito Y finaliza aquí Corrió en tono de sol, melodía en tono de sol Voy a recordarles amigos que cualquier cosa que se les ofrezca me pueden mandar un mensaje Disculpe que ande un poquito malo en mi garganta Una vez más despuesito Este es el de la nota de sol Puede ser aquí, adentro Y queda para adentro este Un poco fuera ¿Puedo? y yo ponlo tres notas y cierra aquí aquí está amigos, echenle ganas saludos a Abraham Cervantes de Beto Quintanilla